¿Kana? ¿Eh? Voy a salir a comprar. Por favor, cuida de la casa. Bien. Quiero comer más. Chocolates. Ya regresé. ¿Eh? ¿Dónde está Toru? Está de compras. Entiendo. Kana, ¿estás comiendo chocolate? Uh-huh. Chocolate para amigas. Es chocolate para amigas, ¿eh? ¿En primaria hacen eso? ¿Quieres un poco, Kobayashi? Kana se lo está comiendo. Supongo que no hay problema. Me siento mal. ¿Estás bien, Kobayashi? ¿Qué es esto? Kobayashi, tu cara no está muy ropa. ¿Es muy incitante? ¿Tienes pobre? No, Kana-chan, ¿de dónde sacaste esto? Lo encontré en la casa. ¡Es el que hizo Toru! ¡Ay, no! ¡A este paso voy a terminar mancillando a una niña inocente! Kana-chan, parece que me siento algo mal. Voy a dormir, ¿sí? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Maldita Toru! ¿Cómo pudo hacer eso? En San Valentín. Nunca tuve mucha suerte, por eso quería celebrar el día tranquilamente. El año pasado lo pasé sola, sin preocupaciones. ¿Eh? ¿Y este calor que recorre mi cuerpo? ¿Qué será? No lo entiendo. ¡Kabayashi-san! Escucha que te sientes mal. Dime cómo estás. Acabé comiéndome tu chocolate. Toru, entra en la cama. ¡Ah! 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 Parece que los chocolates tenían licor. Y como me emborraché, no pasó nada. ¡Ah! 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 ¡Ah!